Hola hola que tal amigos soy yo su amigo Alberto Miranda de Level 7 una vez más saludándolos deseándoles que se encuentren bien y pues bueno como pueden ver esta vez es la review de estos tres autos de carreras de Adventure Force que les se los había enseñado en videos individuales pero esta vez quise traérselos aquí juntos para que vean que padres se ven aquí los tenemos es el trickster el auto de carreras y vengador este es relámpago si no mal recuerdo si no este es el vengador si es relámpago y trickster si me acordé porque ahora no estudié y aquí los tenemos miren nada más que belleza de autos donde ponemos este para que se vea bien aquí ahí están miren vean nada más que belleza se ven muy bien muy padres de hecho hay otro pero no sé cuántos existan pero yo vi estos tres fueron los que conseguí y vi otro iguales de carreras pero no lo he conseguido porque nada más tenían uno y cuando volví a ir a la tienda donde los compré ya no estaba entonces bueno igual y luego investigo en internet a ver cuántos hay y se los muestro pero pues bueno estos son los tres que tengo la verdad que están muy padres como saben este es mi favorito el vengador está muy padre muy chido luego el trickster y por último este aunque bueno les comenté en el vídeo individual que éste no me gusta a mí el color amarillo pero en esta combinación de negro con amarillo la verdad que se ve muy padre muy bien miren nada más que belleza de carro muy bien detallado ajá muy buenas calcomanías por ejemplo aquí que dice speed ajá estas que tiene aquí en estos alerones que se que se mueven vamos a ver si enfoca bien que enfoque derecho ahí está el interior los faros miren aquí éste está muy muy bien muy muy fregón el vengador también aquí lo tenemos ok nada más que chulada de carro y el trickster aquí está como ven insisto que están muy chidos y lo más perrón de estos autos es que son son armables uno disfruta mucho armándolos cuando empiezas pues bueno ya que quieres terminar para verlo completamente armado pero lleva un poco de tiempo paciencia pero pues bueno como pueden ver el resultado es muy muy fregón y muy satisfactorio después de armarlos y ya tenerlos terminados como ven aquí tenemos esto entonces con esto ya podemos jugar a los choques no no me gusta maltratarlos como ven entonces díganme ahí en los comentarios cuál es su favorito si ustedes tienen de estos modelos estos son de la marca de adventure forest incluso hay muchos de de lego pero son más caros y yo el que ando buscando pues bueno sería un lamborghini porque me encantan los lamborghini pero no he visto uno como ven pero si lo veo créanme que sí me lo voy a traer a casita como ven bueno este fue un vídeo así rapidín rapidín nos vemos en el próximo amigos gracias por vernos suscríbanse suscríbanse denle a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo vídeo dejen su comentario su like compartan el vídeo nos vemos en el próximo y como siempre los dejo con la señorita Emma Frost va que va cuídense mucho los quiero y gracias por estar suscritos a mi canal va que va cuídense mucho ahí nos vemos y